Conozca las noticias más importantes de este 20 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. La Alcaldía de Santa Ana acordó el pago de 462 mil dólares por la compra de nueve camiones usados, incluyendo uno de 1991, como parte de la licitación pública denominada Compra de Maquinaria Pesada para el Departamento de Red Vial, según un contrato firmado el 27 de septiembre de 2022 por el alcalde Gustavo Acevedo y el contratista identificado como Salvador Parada Peñate, la maquinaria adquirida por la municipalidad consiste en cinco camiones de volteo, tres camiones cisterna, además de un cabezal. Tras la compra mediante la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, los camiones fueron pintados y se les colocó el nombre del alcalde Santaneco. La alcaldía no aclaró a la población que los camiones comprados eran de segunda mano ni la cantidad de dinero desembolsado para adquirirlos. Estados Unidos señaló este lunes las denuncias de abusos a los derechos humanos que han tenido lugar en El Salvador bajo el régimen de estado de excepción promovido por el gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas. En su Informe Anual sobre Derechos Humanos, Estados Unidos señala que ha habido numerosos reportes de arrestos arbitrarios, procesos judiciales injustos, desapariciones y muertes a manos de las fuerzas del orden de El Salvador desde que se impuso el estado de excepción en marzo de 2022. El documento enfatizó que las condiciones en las cárceles empeoraron durante el estado de excepción, lo que ha derivado en denuncias de condiciones sanitarias inadecuadas, escasez de comida y ataques físicos entre los detenidos. El informe subraya que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador ha recibido más de 400 denuncias de posibles abusos humanos en el país durante los primeros cinco meses del estado de excepción. Con respecto a la corrupción, el Departamento de Estado afirma que es una lacra que persiste en El Salvador junto con la impunidad. Los combustibles en El Salvador tendrán un nuevo incremento en sus precios a partir del 21 de marzo hasta el 3 de abril. La gasolina super irregular presentará un aumento de 3 y 4 centavos de dólar dependiendo de la zona, mientras que el diésel bajará de 2 a 3 centavos de dólar. Con los nuevos precios, el galón de gasolina tendrá un precio mínimo de 4 dólares con 22 y un máximo de 4 dólares con 48 centavos en el oriente de El Salvador. Según las autoridades, el incremento en los precios de los combustibles se debe a factores externos como bajas en las reservas, la incertidumbre en el sistema bancario de Estados Unidos y el aumento en la demanda de derivados del petróleo en China. Luego de los diferentes desalojos de locales de ventas en los alrededores de la Iglesia y el Calvario, el alcalde capitalino Mario Durán, dijo que el reordenamiento del centro histórico tiene un avance del 90% con la liberación de más de 200 cuadras como parte del plan de revitalización que ha impulsado la comuna desde el año pasado. Las zonas recién intervenidas por la comuna son desde la 4ª Calle Oriente y la 6ª Calle Poniente entre la 1ª y 3ª Avenida Sur, la Avenida 29 de Agosto y la 3ª Avenida Sur y la Plaza de las Banderas en el Mercado Central. La semana pasada, cuando vendedores ubicados en los alrededores del Mercado Sagrado Corazón retiraban las estructuras de los puestos que ocuparon por años, una comerciante por cuenta propia dijo que la Alcaldía de San Salvador no les había dado opciones para movilizarse, lo que ha causado en ello zozobra, pues es la única fuente de ingresos con la que cuentan. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.